Hasta el final de mis días Tú vienes siendo el amuleto de mi suerte Me das la fuerza y la fe que necesito Aquí en mi pecho igual que un escapulario Conmigo llevo siempre tu fotografía Y en el bolsillo de mi camisa un rosario Regalo tuyo que me distes aquel día Sin duda alguna naciste para ser mía Sin duda alguna yo nací para quererte Desde aquel día que Dios te puso en mi camino Te convertiste en amuleto de mi suerte No más no se me rabia ni no ver ¡Qué chiles de sal! Como la fruta que en el árbol se madura Así esperaste hasta el día de mi llegada ¡Qué suerte tuve al gozar de tu hermosura! Pues tú llegaste cuando te necesitaba Sin duda alguna naciste para ser mía Sin duda alguna yo nací para quererte Desde aquel día que Dios te puso en mi camino Te convertiste en amuleto de mi suerte Sin duda alguna yo nací para por dejar que se pueda